Y en el programa La Noche, en nuestra cadena aliada de NTN24, el diputado José Manuel Olivares aseguró que los altos mandos de las autoridades chavistas tenían la orden de detener a Juan Guaidó tan pronto pisar a suelo venezolano, pero que hubo policías y militares que decidieron desobedecer esta orden. Uno, la orden y la contraorden. Eso lo puedo decir públicamente porque está confirmado, la orden y la contraorden de quien ordena detenerlo, de quien no cumple la orden, de quien se echa para atrás o que las cosas pasan como pasaron hoy, porque evidentemente la orden era detener a Juan Guaidó hoy en el aeropuerto de Maiketía, lo sabemos muy bien por muchos funcionarios con los que conversamos. El primer tema es la orden y la contraorden, que por eso te decía la pérdida de la cadena de mando dentro de los estamentos militares de nuestro país.